herramientas de trabajo aquí solo venimos a a intentar hacer algo bueno a ver si sabemos así que todos pendientes que hoy te damos bajo el flaco no estés nervioso papi que hay solución este es el corte y si no esta es la solución mira todo pelón, todo pelón se viene hermano, lo siento no le queda más no le queda más el flaco tiene cabeza fe si no tienes novia ahí consigue no te estés, pero relájate papi que todo va a salir bien tampoco hago milagros va a quedar bien papi, va a ver estoy tranquilo tengo buena mano, le estoy durmiendo los que hacen chate de comida imagínense, pues me están a comer en otro restaurante dejó cortar el pelo la otra sí, como no hay no pida mucho, ni agua en esta referida no hay agua, no hay nada puro corte el pelo tranquila gente pero tengo público, ¿están viendo? anda, ¿quieren ver? es lo que te digo ¿también piensan? viendo, viendo, viendo vaya nero ya, ve lo que quieras ¿cómo quedó? a él tiene que verse ahora y ahí ya que se sacuda a él ya mucho le he dado ese se llama corte mío es mío porque ya no dice quiere línea o no quiere línea yo voy a intentar eso ya no es mi culpa a mí me lo pidieron yo había firmado contrato solo corte mi cuide y mi contrato era puro corte yo ya terminé hasta el camino donde tenía el camino ¡espántalo! ¡es, estoy sudando! tranquilo díganme si sigo, no mi gente traigo o no traigo así solo que estoy con presión cámara mucho aficionado qué guapo te voy a dar un beso están pidiendo mucho hermano aquí estamos en que me caja pura gente televisa deporte ¿ya la gente se quieren ver deporte? métanse en televisa deporte nos detenemos a la liguilla el próximo corte va a tener la liguilla ¿es que yo diga? no, 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 no no, pero te vamos a dejar chulo no te preocupes pero le vamos a hacer un corte bien de hombre tranquilo bien peinadito si me caja que me da la liguilla y como no lo puedo ver así es trato